Es su primer día de escuela pero de segundo, segundo grado. Con mucha de la pesa, ¿no? No. ¿No? No, solamente tiene un cuaderno y una cartuchera. La cartuchera nada más. Esos chiquitos son bajados, no somos solos, ¿no? Estás dando cuenta, van dos grandes arriba y dos grandes atrás. Dos grandes atrás. ¿Qué te habla? Dos niñitos grandes adelante y dos atrás. ¿Qué profesora le tocará, no? No saben... También no sabían si iban a estar los mismos alumnos. La hominámica me dijo. Pueden estar algunos, ¿no? Que sí, algunos. Pero a los otros, tal vez, los cambian a otro salón. Ella está pensando que seguro va a encontrar a sus amigos igual. Deberían de seguir los mil y luego no lo van a cambiar. Debería de ser igual que Perú. Pero en Perú es así. Vamos a seguir todos juntos. Hola, chicas. Buenos días. Hoy día ya es lunes. Ella de mí ya se fue a la escuela, pero todavía no regresa. Yo voy a ir con Tisha a la tiendita esta que es este... No es tienda del dólar, pero bueno, más o menos. Ya está ahí como impuestos más. Entonces, no sé. No podría decir que es del dólar. Y está bien lejos así que me voy con Tisha y mi esposo se va a quedar esperando a mi hija que salga de la escuela porque no sabemos la hora exacta que va a salir. Así que no queremos darnos con la sorpresa que salga cuando ya nosotros no estamos en la casa. Y vaya a hacer que se asuste. Así que me voy con Tisha. Ella está llevando su scooter porque le he dicho que tiene que caminar porque yo no la voy a poder cargar porque ya está un poco pesada. Y bueno, tenemos que caminar bastante. Lo bueno que ahorita no está haciendo frío. Así que... Aquí mi amor. Allá. Allá la cartera. Tenía sueño, sueño, pero bueno. Me he dormido un rato después que mi hija se fue. Haber dormido puede ser a una hora. Tengo que ponerme al día con las peticiones que me han hecho porque no se me va a acumular más. Voy a ir a comprar unas cositas que necesito. ¿Qué hija? ¿Ah? ¿Qué? Ah, las flores. Ay, ya te quedé. Mamá. ¿Hm? ¿Mano? ¿Tres? Espérate hija, espérate. ¿Ah? Vámonos por acá. Vamos a cortar camino porque por allá vamos a demorarnos un montón y con tus pasos que de gigante. ¡Ey! ¡Cuidado! Ya, espera, espera, espera. Ya. Espérate, vamos a esperar que sale el carro. Ah, uy hija. Esta agarra con tus dos manos. Ya. Ya ven. Vamos. Vamos por acá. Mamá. Camina despacio. Ahí está. Ahí está que un aceite. Ahí no. Ahí no camines. Espera ya. ¿Mamá? ¿En tren? No. Vamos a caminar. ¿Quién dice que voy a ir en tren? ¿Acá? No. Vamos a caminar. Vamos a ir al Domi. Domi. No. Oye. No, niño. No. No. No te deje abajo. Ya camina, camina, camina. Ahí viene Karen, ahí viene Karen. despacio, despacio ha quedado el piso todo mojado despacito, camina por acá que ya está mojado camina, camina, camina que no quiero ver bichos por acá ¿bichos? sí voy a cortar camino porque si no, si me voy por el otro lado que normalmente voy me voy a demorar más y ahí tengo que dar toda la vuelta una vuelta casi, no redonda media vuelta pero es más o menos larguito lo que tengo que caminar y como ustedes saben, cuando uno camina con los hijos es diferente sí, hijita, es una mini fábrica es una mini fábrica chiquituta están trabajando, hija voy a tener que pasar por el riel del tren para ir de frente así que voy a tener que cortar porque es peligroso andar con el celular es de Sakura, es de Sakura las hojitas ya están cayendo el Sakura no se cae la soja por el clima nosotros no hemos podido ni siquiera ir a tomarnos fotos con el Sakura como siempre es como ya lo clásico que la gente va y se toma fotos pero miren cómo está ya está cambiando hasta que se caen las hojas camina Tisha, camina camina, camina ven que se caen sus ojos hasta acá han llegado hasta acá han llegado las hojitas ¡ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? Mira, está fuerte Acá, acá, acá Ya, hija, ven para acá Ya Oye, ven cuidado Ven para acá, ven para acá Ahí viene la vía secreta Corazón A ver tu corazón ¿Ese es corazón? Ajá Cuidado, cuidado, papá Es el señor Es el señor, hijita No puede caminar Y tiene su carrito Mira, mira Acá hacen este Camiones Toda esta Esta Carga Yo pensaba que tú lo estabas agarrando Y acá son camiones Esta fábrica es como que toda una cuadra Más de una cuadra Más todavía Es tremenda fábrica Mira, mamá Mira, está aquí Todo Ponen los detalles De los stickers Las cosas que van atrás Vamos a ver Acá dice Este es el camí Vamos para acá Ahora que mi mamí quiere Más que todo Hacen la parte del container Que de la parte de atrás De las llantas Todo eso De lo de atrás Más No agarras ahí Ahí está sucio Te vas a ensuciar Ya estamos más o menos cerca Mire, el señor ya está por allá Vamos rápido, hijita Acá Esta fábrica Que está acá Que es grande Es la fábrica de leche Una fábrica de leche Y miren Hasta acá Todavía continúa La fábrica Hasta por allá Por allá Es una fábrica Que poco a poco Quiero que Esto lo ampliaran Un poco más Porque entonces No era así Que yo recuerde Vamos Porque no nos agarra La lluvia Nos agarra la lluvia Y vamos a ir Como pollos mojados Baja pues baja Baja pues baja Ya lleva tu scooter Toma Ya Ya Mamá Mire Adelante Ya vamos a llegar Ya Ya falta Pero ya estamos Más o menos cerca De lo que estábamos Mira acá 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 ¿Qué hija? Aquí Ya Deja la flor Deja la flor Lo pegue Está quedando Mamá está quedando Esta es la chicha Esta es la chicha No es por ti Queda despacito Queda fuerte Ya Ahora tú toma vuelo Con las piernas ¿Quieres fuerte? Sí Te hago volar ¿Quieres fuerte? ¿Quieres fuerte? Ya 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 estás creciendo Tisha Ya estás creciendo No importa No importa ¿Cómo que no importa? Porque no lo puedes jugar ¿Quieres acá? Ya estás creciendo Antes no llegabas A los columbios Vamos Vamos Trae tu scooter Oye Ay Eso es lo malo Este Acá Este es el dummy Esta tienda Solamente que Alrededor Atrás Mejor dicho Hay una Para jugar Y mis hijos Cada vez que hemos venido Se entretienen Acá Apura Apura Yo te espero Ya un ratito Tomás Un ratito Porque tenemos que ir A comprar Rápido Todavía falta Recaminar Al regreso Todavía que me llaman Flojera Despacito Despacito A ti se dice Wacata 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 En japonés Entendí Que entendió ¿No? Ya Vamos Ay Me da sueño Ya hijita Apura 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 bebé Apura Ya vamos Vamos a comprar Y ahí este Agarras un chocolate Este es para ti Para tu hermana ¿Y yo? Sí Para ti Y para la Dime Ven 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 Va a llevar tu scooter Si fuera más grande Tu scooter Agarra tu scooter Oye Helado no Helado no hijita Estamos con el clima Medio loco Y nosotros Vamos a enfermar Sí ¿No? Vas a estar tosiendo Abunay Abunay Te hace herida Te saca sangre Y después Tienes que ir Al doctor Después Tienes que ir Al doctor No hay carro No hay carro No hay carro Acá hay Este es el carro Mire Ya hija Lleva tu scooter Ya vamos a llegar Ay Qué sueño Bueno Tengo que pensar en dormir Porque si no Los días lunes siempre es así ¿Qué? Me voy a caer Ya mi amor Hoy día para levantarme Para llevar a mi hija Puesto mi alarma Y creo que va a sonar Como 20 minutos Mi alarma Y recién me levanta Como mi hija este Tuvo 10 días de descanso Antes de entrar Al segundo de primaria Entonces Acá es diferente Acá es diferente Ni siquiera hay una bienvenida Y nada Ven aquí normal Es tuyo Es tuyo Arigatotilla Hasta fin Ya estamos acá ya Pero llévalo Pues sí hija Llévalo hasta allá Y allá lo dejamos Para que Para que puedas ir Ah sí Pero Pero ¿Qué era Pampaman? ¿Qué era corte? ¿Ah? Pampaman ¿Qué era? Pampaman Sí ¿Qué era chica? Acá Pampaman Cuidado que te caes Hay que corra el besito Pero que no llueva ¿Qué? ¿Por qué estoy dando? Ya vamos Vamos rápido hija Tengo miedo que llueva No puedo usar el clima ¿Qué? Acá Acá deja de scooter Acá déjalo No, no, no Vamos Por las curas Si vas a estar ahí jugando Acá tiene una peluquería Tiene un supermercado Que aquí en Japón Le llaman Supa Acá es donde yo Me robaba las cajas Para mi manualidad ¿Qué? Sí, hijita Vamos ¿Qué? Vamos allá nomás No, acá hay canasta Nomás hija Juego un ratito Mientras que yo compro Mientras que yo compro Mientras tenemos que ir rápido Vamos a mirar Que esa tiendita Que esa tiendita vende de todo Ya tengo esto de acá Yo quería Yo quería Una diadema Qué bonitas manijas Sí, mi amor Ay, qué bonito Ay, qué bonito Mira, qué kawaii Mira Espérame, voy a agarrar la canasta Espérame Mira, voy a agarrar la otra mano Para poder ver Que puedan ver acá A ver Yo quería una diadema De estas De estas que son negritas nomás Esta de acá Mejor Esta Simple A ver Qué más Qué más Este Qué bonito Muy bonito este O sea, que me llaman Además estoy yendo Estoy agarrando una caja Para hacer una manualidad Mira, mira, mira Sí, mi amor Y ahí ¿Quién lleva el scooter? Mira que estoy con las manos Bien llenas No voy a poder grabar el camino Porque Estoy con las manos muy llenas Y aparte, bueno Mi esposo ahorita está viniendo A mi encuentro con Amy Mamá, camina Vamos Camina piso, ven Te vas a golpear No, 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 no Por acá, por acá Ahí es peligroso Ella quería ir Donde está Atrás tuyo Sí, pero Todavía pasa para el otro lado Que ella quería pasar También igual Los zapatazos Que se ha puesto Más, más, más Pies se le ve Acabo de hacer Estas diademas Que están bien fáciles de hacer Y bueno Afuera está secando una Este es el juguetero Que le hice Con unas cajas Y bueno Reciclé las cajas Y eso fue lo que le había hecho A mis hijas Y bueno Ya son las 10 de la noche Recién ya había secado Así que bueno Ya están más o menos Guardados Sus juguetitos Que Son los que andan más sueltos Así que Ahí están Ya guardados Esto Algo de Gena Pero ya medio flojera Está que se seca Ya se está cayendo Pero bueno Así nomás me hice Pero quería hacerla En toda la mano Pero ya medio más flojera También ya Y es tarde Y también me tiene que ir Mañana a la escuela Así que Bueno Pues nos vemos mañana Porque Estoy un poco apurada Porque tengo que dormir Temprano Bueno Supuestamente temprano Pero A mí mañana Tiene que ir a la escuela Así que Mañana nos vemos Bueno chicas Ya mañana Nos vemos Estoy que sudo Porque me pongo esto Y me muero de calor Así que Ya mañana nos vemos Voy a quitarme Todo el maquillaje Que voy a tardar un montón Ya sea Me han visto Y bueno Ahorita voy a Terminar de subir unos videos Lo voy a dejar Ahí mamá subiendo ya Y me voy a dormir Porque mañana tengo que Votamente temprano Espero sentir la alarma Tengo que poner la alarma Aquí Y en mi Iphone Para poder Para poder escuchar Porque si no Después no escucho Así que Nos vemos mañana Chicas Cuídense mucho Y disculpenme Nada más que no había podido Grabar mucho Pero El día de hoy Si me Si he estado un poco cansada Así que Bueno Nos vemos hasta mañana Bye bye